El Ejecutivo Municipal logró adquirir una nueva unidad móvil tipo minibus que será afectada al sector de discapacidad para brindarle atención a las personas que están en esta condición. Sobre la gestión realizada hemos dialogado con el Intendente Jorge Lobato. Bueno, gracias a Dios tenemos un nuevo móvil en el municipio, un minibus que en principio está destinado a discapacidad. Que tiene 19 asientos más el chofer, o sea 20 asientos, que es mucho más grande que el anterior que ya teníamos hace algunos años. Que cumple, como decía, una función importante, no solo en el área de discapacidad, con traslado por cuestiones de trámite a la ciudad del Dorado, de posada, con personas que necesitan. Sabemos que la persona con capacidad diferente a veces tiene un montón de trámites que debe hacerlo en otros lugares. Y eso también sumado al recorrido que hace todos los días a la Escuela Especial, con los chicos que asisten diariamente a la Escuela Especial, también eventualmente con personas de la tercera edad, entre otras. La verdad que hoy por hoy sumamos un móvil más al municipio que en este caso está adquirido a través de la ley de cheques. Es un proyecto que habíamos presentado a Nación. Y bueno, estamos contentos porque también somos el primer municipio en entrar en esta compra de la segunda tanda de tráfico, digamos, en toda la Argentina. Así que bueno, contentos porque cuando se hace el proyecto, se lleva a Nación, cuesta muchísimo contactarse con la persona que está a cargo. Todos sabemos lo que significa gestionar, digamos, y cuando las cosas salen y salen bien como este, que está acá ya exhibida. Esta es una unidad que sabemos que cuesta muchísimo. Así que bueno, muy contentos también por la función que va a tener. Y por supuesto que viene también a salvar algunas otras situaciones. Sabemos que hay viajes que tienen que ver con viajes especiales, de delegaciones en casos necesarios. Que bueno, hoy tenemos ya, el municipio cuenta con dos móviles, con varios asientos. Así que bueno, muy contentos cuando el proyecto se cumple. Y en este caso, bueno, ya está exhibido.